¿Qué es la repatriación de 10.000 haitianos en la República Dominicana? También lo ha llevado a la Organización de Estados Americanos y en el día de ayer se conoció una sesión extraordinaria precisamente donde se abordaba ese punto. Además que también en el día de ayer el Obispado en la República Dominicana, la Iglesia Católica emitió un comunicado referente a este tema que ha generado mucho, mucho, ha dado mucho de qué hablar precisamente porque tiene impactos y se cuestiona la forma en que el Estado Dominicano y los actores del Estado Dominicano lo están llevando a cabo. Vamos a escuchar brevemente alguna parte de las participaciones que hubo en la Organización de Estados Americanos, primero de la delegación de Haití y luego entonces vamos a hacer un pequeño cambio para ver la posición de República Dominicana que durante varios minutos hablaban precisamente de este tema. Vamos primero con la parte de Haití, lo que planteaba ayer en la OEA mediante esta solicitud de reunión o asamblea extraordinaria. Señor presidente, Haití ha sido un país pacífico que no planteó una amenaza a ningún Estado y menos todavía a la República Dominicana. Esta intervención no quiere poner en una situación incómoda a la República Dominicana, sino más bien se basa en valores democráticos, en el diálogo y el respeto mutuo entre Estados vecinos que están comprometidos con el sistema interamericano y sus instrumentos, en particular la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre. Señor presidente, señor presidente, a pesar de los avances en materia de derechos humanos en nuestra región, asistimos lamentablemente a violaciones de los derechos de los haitianos en la República Dominicana, con frecuencia en el marco de la Comunidad Internacional de la Comunidad Internacional, incluida la OEA, debe reconocer esta política de deportación como lo que es, es una campaña... Esta es parte de lo que Haití planteaba ayer en esta solicitud de la Comunidad Internacional. Dice que la Comunidad Internacional debe estar pendiente de lo que tiene que ver con la República Dominicana, pero de manera puntual dice que esta jornada de deportación es discriminatoria, está fomentando el odio y está destinada de manera puntual a la población migrante haitiana y que los haitianos que están siendo deportados se le están vulnerando sus derechos, que están llegando a Haití sin recursos, que están llegando sin, digamos, ese debido procedimiento y que esto igual representa además una carga o un... digamos, no una carga, sino representa riesgos para el propio Estado que en estos momentos está viviendo una crisis. El Estado Dominicano de su lado, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Guyana, Colombia tuvieron intervención, no tenemos tiempo para compartirlo, de manera puntual Estados Unidos pedía que se respete los derechos humanos, hacía llamada a la República Dominicana, Canadá lo hacía en ese sentido, y el Estado a través de su representante también justificó y explicaba las razones de por qué República Dominicana ha tomado estas medidas y que bajo ningún concepto, de acuerdo a lo que ha dicho, se le debe de considerar como medidas, digamos, discriminatorias. Vamos a escuchar la representación del Estado Dominicano. El gobierno dominicano rechaza las acusaciones de maltrato durante el proceso de replantaciones vertidas en este foro. Nuestro gobierno se toma muy en serio cualquier denuncia en este sentido. Y las mismas serán investigadas conforme la legislación vigente, y de determinarse culpables serán sancionados con toda la severidad de la ley. Ahora bien, es un tema bilateral que ambos países deben de tratar en el marco de los espacios institucionales de diálogos existentes. Traerlo a este foro multilateral no contribuye a la construcción de acuerdos para soluciones duraderas en este y tantos otros temas de la agenda de ambos países. De todas formas, ¿se aprovecha? En esa locución, tanto República Dominicana como Haití, y a mí me genera, de hecho, son de las cosas que uno dice, es algo que tú dices en los foros internacionales, pero en la práctica no la llevas. Haití dice, nosotros estamos dispuestos al diálogo, República Dominicana, para resolver el problema. Dominicana dice, estamos dispuestos al diálogo para resolver los problemas. Pero en la práctica, ni Haití ni República Dominicana se sientan a la mesa para discutir esos problemas fundamentales. No solo lo que tiene que ver con la migración, sino con una cama de temas que son importantes y que como parte de una isla que comparten los dos países, deben estar constantemente en conversación. Esto en la práctica no funciona. Cuando hay una situación de crisis, uno lo lleva a un organismo internacional y el otro dice, estamos dispuestos al diálogo. Pero ¿por qué no se agota el procedimiento de diálogo bilateral y se evitan ese tipo de situaciones? Es decir, que son temas que obviamente uno lo escucha en los foros internacionales, en los espacios de diplomacia, que diplomáticamente hablamos muy bonito, pero en la práctica no se lleva a cabo. Y esto al final es lo que impacta tanto en la vida en República Dominicana como en la vida de Haití, que eso es un elemento. Otro aspecto que les decía y que me quiero ir muy brevemente, era lo que hablaba en la conferencia del Episcopado en el día de ayer, que emitió un comunicado de manera puntual y me permito leer básicamente lo que decía. Y es, la República Dominicana como nación cristiana debe evitar que se presenten situaciones dolorosas que afecten a los migrantes, como el trato injusto, las deportaciones arbitrarias, las separaciones familiares. Recordemos que hemos extendido nuestra mano solidaria al pueblo haitiano ante cualquier catástrofe. Por lo tanto, debemos mantener esa actitud caritativa. Eso de manera puntual lo que decía el obispado, ese comunicado de los obispos que es más amplio, pero que nosotros no tenemos tiempo. La situación de República Dominicana y Haití siempre es un tema de discusión. El tema del trato a los migrantes es fundamental. El tema del tráfico de migrantes, que es un negocio. Usted ve que la República Dominicana dijo, vamos a exportar 10 mil por semana, pero a cada rato usted ve los videos donde dice, se agarró un militar, se detuvo a un ciudadano con un vehículo cargado de migrantes, porque ese es el negocio que se tiene. Y hasta tanto no se enfrenten esas redes de tráfico de personas que son bastante lucrativas, y que nosotros sabemos que mucha gente se beneficia de ello, entonces las cosas no van a cambiar. Lo mismo en el otro aspecto de la responsabilidad del Estado. Aquí hay cientos de migrantes con documentación vencida, que el Estado les había reconocido, les había dado un estatus, y al día de hoy esta administración del gobierno, del PRM, no ha ratificado esas cuestiones. Entonces uno se pregunta, ¿al Estado le conviene tener inmigrantes? Porque ¿por qué el Estado no los renueva? Si ya el propio Estado en un momento, a través de un plan de regularización, había comenzado una fase para regular esa mano de obra, que lo necesita la agricultura, lo necesita la caña de azúcar, lo necesita la plantación de los prátanos, el cacao, el café, en todas, y la construcción, que depende de manera fundamental, que los reporten el día de hoy de los periódicos, usted encuentra, no aparece inmigrante para la obra en Bávaro. En Santiago ya no aparecen, hay una cantidad de obras. Todas esas manos de obra que el Estado perfectamente puede regular, ¿por qué el Estado no las regula? Si en un momento ya comenzó a hacerlo. Yo creo que son las preguntas puntuales que hay que dejar sobre la mesa, y que el Estado deberá responder. Por el día de hoy no tengo tiempo para más, solo decirles gracias por habernos acompañado, e invitarles para que en una próxima entrega nos encontremos, ustedes y nosotros, en la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!